Hola, ¿cómo estás, Paula? Buenas tardes. Buenas tardes, Luciano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a Radio Sanadú. Partiendo por agradecerle que nos permita este espacio. A quienes nos escuchan, ven, escucharán y o verán en las horas próximas. En el día de ayer, por eso creo que es la primera vez que cambiamos de horario, de día, digamos. En el día de ayer jugaba Chile. Un gran partido, además. En los momentos en que se agilizó, la selección mostró casi equiparidad con una de las mejores selecciones del mundo, como es la Argentina. Y parecía oportuno hacer un descanso por otra razón más, aparte de sumarse al fervor popular del fútbol, que era tomar unas horas más de distancia respecto de los acontecimientos del día domingo pasado, de la votación de la segunda vuelta en las elecciones de gobernadores regionales. Y, sin embargo, quiero primero hacer una precisión que espero el próximo lunes, ya con la presencia de Francisco Flores, quien me acusó injustamente ayer de preferir el opio del pueblo, porque fue una de las personas que puso en duda la realización de nuestra conversación debido a esta seguramente masiva concurrencia a la observación del partido por parte de las chilenas y chilenas. Y me recordé de una cosa que debe ser siempre un elemento cuando uno aborda el análisis de algo. Porque siempre se le atribuyó al pensamiento de Carlos Marx, de donde viene la denominación de marxistas, para quienes no necesariamente... La frase que la religión era el opio del pueblo, el opio de los pueblos. Pero siempre se le atribuyó en el sentido del rechazo y de la condena a la religión. Mal podría haberlo hecho Carlos Marx, que era hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, tataratataranieto, de rabinos, porque era un judío, era de relación. Y el sentido de la expresión el opio de los pueblos, el opio del pueblo, tiene que ver con dos cosas. Primero, cuando se refiere a la religión como instrumento usado por las clases dominantes para confinar a los pueblos, a los trabajadores, a los campesinos, a los indígenas, a una suerte de situación inamovible. Esto es la voluntad de Dios para usted. Y en ese sentido fue usada como un elemento. Se recuerdan todos ustedes que la legitimidad del monarca no tenía que ver con ninguna asamblea constituyente, ni debate por el estilo, sino que venía, provenía directamente del Dios. Y de hecho, hasta hace muchos, muy pocos años atrás, había cuadrillas del Opus Dei recorriendo poblaciones en Chile, diciendo a la gente que diera gracias a la vida y al Señor y asumiera con su misión, incluso con alegría, la misión que le había enviado el Señor aquí, que sería servir a los ricos, permitir que sus hijas se prostituyeran, que sus hijos consumieran pasta base. Bueno, eso es un sentido de la religión como el opio del pueblo. Y el otro sentido es que la religión alivia. La religión es un refugio para las personas en el sentido de tener la esperanza de una vida mejor y de ciertas reglas morales que supuestamente debiesen observarse. Mira, a propósito de un chiste, de estas conversaciones que hacemos entre nosotros en nuestro chat, todavía no logro ubicar bien la traducción de la palabra, porque me carga esto de andar hablando de Google cuando se llama enlace. Pero de chat todavía no encuentro la traducción exacta. Ya me la dirán los que saben. Lo que sí estoy diciendo es que a propósito de esta broma se me ocurrió señalar esto y también poner como ejemplo a objeto del abordaje y el análisis de cuestiones que son complejas, que no siempre son absolutas y no son totales. Las elecciones de antes de ayer dieron una muestra en sentido contrario de lo que se había visto el 15-16, mantienen algunas constantes, pero hay que analizarlas y desmenuzarlas y no ir a los bandazos, como creo que conversábamos ayer contigo telefónicamente, ni tampoco oscilar entre la euforia y la depresión. Es una característica siempre de quienes se enamoran de una idea, la abrazan, se entusiasman, corren fanáticamente y neuróticamente detrás de ellas, después ven que parece que no era tanto y ven otra y se cambian del tren y se aferran a esa otra idea. Entonces, mira, 48 horas, bien, el partido de Chile nos permite quizás mirar con mayor tranquilidad los resultados ya tratando de juntar, de agregar el 15-16 y el 13 de junio, en que fue la segunda vuelta de la votación de gobernadores. Aboquémonos a eso, pues yo no sé, yo hice esta larga introducción porque siempre he creído que es bueno conversar desde el episodio y desde el anecdotario para llamarle la atención a algún muchacho, algún señor, alguna señora, que vaya a buscar por ahí la expresión el opio de los pueblos y las explicaciones que por allí se derivan. Pero sobre todo para entender que las cosas no son blancos y negros, ¿no? Sí, yo creo que a propósito de eso, de que las cosas no son blancos y negros, está lleno de grises, diría alguien por ahí, y otra persona podría decir que está lleno de colores. Dicho eso, yo creo que, bueno, iremos adentrándonos en el programa, pero creo que no está más decir o hacer un análisis primero general de la elección completa, como dices tú, el 15 y el 16, y la del viernes de segunda vuelta de gobernadores regionales. En los números generales de resultados, la derecha propiamente tal, Chile Vamos, su pacto, alcanza a tener solo triunfo en la Araucanía, yo creo que ese es un análisis que hay que hacer, porque en esa comuna, o sea, porque en esa región, sigue triunfando a la derecha, pueden haber múltiples factores, yo no me pierdo en eso, creo que no puede ser solo una respuesta. Hay un segundo número que uno puede que haber, que es el número de gobernadores y gobernadoras regionales que obtuvo la unidad constituyente, si no mal recuerdo, 10. 10. 10. Más dos ahí, ¿ah? Sí, hay dos independientes que fueron, que en algún momento estuvieron, o fueron parte del conglomerado anterior a la unidad constituyente. Creo que en ese momento debería haber sido la concertación, cuando participaron. Vargas fue de la nueva mayoría y fue intendente. Ah, ya, sí. Uno de ellos había participado en Bachelet 1. No, yo no me sé los nombres, así que no. El de tu excepción. Mentiría, mentiría. Y hay dos independientes que, claro, pueden ser pro unidad constituyente, al menos de las ideas, creo que más que apropiárselo, quiero que hablemos en términos de ideas. Bueno, tiene dos el Frente Amplio. Una de ellas es nuestra región, de hecho, con Rodrigo Mondaca. Y de ese análisis uno podría decir, bueno, triunfaron las ideas transformadoras de Chile para gobernar cada una de las regiones. Ahora, yo tengo una espinita, un dulce y a gras de estas cosas, porque los resultados, claro, siempre hay alguien que puede ganar, siempre hay alguien que puede perder, como en lo binario de las elecciones. Pero creo que nos falta harto para llegar a entender que efectivamente han triunfado las ideas transformadoras en Chile. Y digo esto porque hay una cuestión que se dio probablemente mucho más patente el día domingo, en las regiones donde había segunda vuelta, y que es la baja participación. Que, por supuesto, también tiene múltiples factores y nos podríamos sentar probablemente toda la tarde a discutir de aquello. Pero la baja participación, y quiero centrarlo, la baja participación en determinadas comunas. porque la desigualdad no se da solo respecto de cuestiones económicas, sino que también se da respecto de la formación que recibimos en términos vocacionales y, por tanto, cómo ejercemos nuestros derechos y deberes dentro de la sociedad. Y el 19% como promedio de votación del día domingo es bajísimo. Yo creo que no altera la legitimidad porque algo llevó a esas dos candidaturas a disputar quién ganaba el optar al cargo. Pero sí creo que parte de la discusión tiene que ser cómo hablamos más allá del voto obligatorio. Además, hoy día lo aprobaron en la Cámara de Diputados y todo el mundo anda así como medio movilado. No, voto obligatorio porque nadie quiere ir. No, no, no. Es que la gente no quiera ir como de la nada. No es que se le ocurrió un día y dijo, no, no voy a ir a votar más. Lo que pasa es que han habido situaciones, han habido hechos, han habido épocas en que el ejercicio de la política, de la conversación, de disentir, de proponer, no ha sido un ejercicio valorado. Ha sido, y de organización, a propósito de una conversación que tuve hoy día. El ejercicio de la organización ha sido poco valorado en algunos momentos. Y eso obviamente genera desilusión, genera que las personas prefieren quedarse en la casa porque nada cambia sus vidas. Muy neoliberal el comentario, pero en esa sociedad vivimos. O sea, hagámoslo en cargo de eso también. Y creo que en último lugar, y a lo mejor como haciéndonos ya más cargo de algunas frases que se vieron el día domingo, pasadito a las nueve de la noche, no solo de la región metropolitana, y yo no me quiero centrar en la discusión solo de la región metropolitana, creo que uno tiene que, si está en región, tiene que hablar de las regiones también. ¿Cómo no somos capaces, una vez llegado al poder, de hacer un llamado a todas y todos a construir la sociedad que queremos construir? No quiero que suene mesiánico, no quiero seguir a un líder o a una lideresa, sino que al contrario, que haga el llamado de apertura, que sigamos conversando. Me falta eso, y me falta eso en este periodo político que requiere probablemente altura de mira para tomar decisiones, autocrítica absolutamente, sin estos bemoles de somos lo peor del mundo o somos lo mejor del mundo, y ser capaces, en definitiva, de poder entender que hay un otro, otra u otra, que puede pensar distinto, pero que podemos construir en ideas que puedan llevar a la sociedad a transformarse definitivamente en algo mucho más igualitario, mucho más justo, por supuesto, mucho más libertario. Sí, mira, yo agregaría al hecho de que, sin duda, el dato más importante es la estabilización a la baja de la participación electoral. Eso contradice muchas tendencias, al menos vocalizadas o inscritas en el discurso de las fuerzas, ¿no? Que hablamos de una democracia participativa, deliberativa, que bien poco puede serlo si la gente ni siquiera va a ese simple acto elemental de votar por qué autoridades optamos para que nos gobierne. Yo no sé si allí, y esto hay que analizarlo, pierde legitimidad del sistema político o pierde legitimidad para el ejercicio de sus derechos la persona que no ejerce las obligaciones básicas de ciudadano. Porque después de ese mismo ciudadano que se quedó en su casa por razones diversas, pero hay algunos que se quedan por modorra porque no les importa nada, qué sé yo, en fin, después tú lo puedes ver despotricando por la lentitud, la burocracia o no sé qué medida, más allá de acá. Esa es una ciudadanía demandante, pasiva, en algunos casos. Entonces, que eso lo exige. Bueno, es decir, el impacto que tiene sobre la convivencia democrática es muy alto y es un tema que tiene que analizarse profundamente y que no tiene la sola respuesta de la obligatoriedad del voto, para ser claro. Independientemente de que yo soy partidario de aquello, pero no agota eso el tema. En segundo lugar, el otro hecho fundamental es, como bien tú decías, el retroceso enorme de las fuerzas conservadoras y de la derecha. Enorme. Como hacía muchos años no se veía, creo que en la década del 60. Fíjate, hay que poner atención, en la época del 70, culminado, o en las elecciones del 70, si tú sumabas la votación de Salvador Allende y Raúlmiro Tomich, era cerca del 63, el 64%. ¿No? Siempre habrá que preguntarse por qué no se materializó allí el encuentro de los humanistas, el encuentro de los demócratas, pero bueno, eran otras épocas y está bien y queda bien para el análisis, para la remembranza crítica, evidentemente. perdió la derecha, ganaron, como tú muy bien decías resumidamente, las fuerzas transformadoras y la derecha que tiene una habilidad enorme, transformó inmediatamente eso, ¿no? En una, en una, administrando bien la derrota, ¿no? Y puso a pelear a las fuerzas transformadoras, para ver cuáles eran más transformadoras que otras, ¿no? Yo separando, evidentemente, las cosas etarias, porque no podría hacer referencia, digamos, a mi experiencia o la tuya, ¿no? pero uno podría decirle a mucha gente, mire, hay algunos que probamos nuestra condición de revolucionarios, hay otros que hay que esperar, ojalá que nunca tengan que probarlo de la manera como lo probamos nosotros. De allí la importancia de la gobernabilidad, independientemente de las transformaciones que hay que hacer en el plano de la gobernanza, pero la... Entonces, yo diría que un triunfo histórico de las fuerzas transformadoras nos enojan. Tenemos a cierta parte de la derecha discutiendo y aceptando efectivamente que hay que reformar la estructura impositiva de este país. Entonces, pero tampoco le podemos pedir a esa derecha que esté de acuerdo en el 100% de todo lo que nosotros queremos hacer. ¿No? Yo particularmente creo, por ejemplo, de que una cosa que tendría que ser efectiva, directa, desde ya, es bajarle esa enorme cantidad de impuestos que tienen los combustibles a quienes manejan un taxi o un colectivo. Y aplicarle los impuestos que corresponden a los combustibles, a las mineras, a las grandes empresas extractivas, porque tienen lo que se llama vergonzosamente beneficios fiscales. Entonces, mientras usted para llenar su auto de lujo que tú no tienes, me imagino, estás pagando el 80% de impuestos estas empresas mineras para el uso del combustible pagan 15%, y no más que eso. Bueno, pero eso es otra cosa. Lo que quiero decir es que estamos como haciendo conciencia nacional de este problema. yo conozco los actos muy revolucionarios en la historia de Chile. La transformación del artículo 10 sobre la propiedad en la constitución de 1925 en el gobierno de Eduardo Frei, que tuvo una baja, digamos, una oposición muy menor que la de la derecha más retardataria, y la nacionalización del cobre, que fue votada por unanimidad en el Congreso de Pernas. Y le había hecho tanta fuerza a la idea. Bueno, pero aquí hay algunos que dicen, mire, no, es que nosotros somos más transformadores que ustedes. Nosotros somos más consecuentes que ustedes. Nosotros somos más radicalmente democráticos que ustedes. Ustedes, bueno, está bien. Y también de los de ustedes le dicen a los otros que son unos mozalbetes, algunos mal educados, no, no lo sé, lo estoy diciendo yo, yo no pienso eso, digamos, y por decirlo, en una palabra, se enturbia el diálogo necesario. Y la comprensión de que en el seno de las fuerzas transformadoras concurren siempre dos principios esenciales de la dialéctica revolucionaria, unidad y lucha. Unidad para concentrarse en superar los aspectos esenciales en que todos estamos de acuerdo y lucha en el sentido de cuáles son las tendencias que se hacen más dominantes dentro de esas fuerzas transformadoras. Esa capacidad todavía la izquierda desde la cual yo hablo y entiendo que tú hablas, los socialistas somos de izquierda, yo no lo acepto a nadie que venga a darme elecciones aquí y otra cosa que no es así. No hemos sido capaces, por eso me incluyo además, de establecer un diálogo. ¿Sabes por qué? Porque es sumamente importante, porque la necesidad de la intermediación política va a ser una cuestión fundamental. De todas maneras, creo que aquí lo decíamos el lunes pasado, yo quiero ver a estos constituyentes que no quieren hablar con nadie, los convencionalistas constituyentes y que despotricaron contra la palabra negociación, contra la palabra mesas, contra la palabra y qué van a hacer en el mes de septiembre cuando comiencen los debates, en agosto cuando comiencen los debates de eso. Entonces, yo creo que hay que evaluar esto, porque es muy importante lo que ha ocurrido desde el punto de vista del quiebre de una tendencia y reparar entonces que parece que es cierto que Chile despertó, pero cuando usamos la palabra Chile despertó es porque en algún momento no estaba despierto. Claro. No estaba preocupado, no me vayan a hacer burla porque yo el otro día me equivoqué, y dije que el año 2014 no estaba más preocupado de comprarse el último plasma y me dijeron que eso era muy atrasado, ¿no? Bueno. Parece que eran los dedos en esa fecha. Yo, mis televisores son hasta cuando no andan más, digamos, no tengo ninguna preocupación. Entonces, puede que me haya equivocado, andaba un poquitito atrasado, pero la idea se entiende, ¿no? También hubo un Chile por largo tiempo en reposo, ¿no? Que que fue llamado muchas veces, entre comillas, por las cúpulas, pero que no, no, no concorrió. Basta ver el debate que, del debate institucional en el gobierno de Michel Bachelet, participaron 215.000, 220.000 personas, muy poco. Bueno, pero yo creo que estas elecciones nos dejan eso. Me quiero quedar con una idea que es central. un enorme arco de fuerzas en Chile no quiere mantener las estructuras de dominación que consolidó el gobierno de la dictadura cívico-militar. A esta altura ya más cívico-militar, porque fueron los que se enriquecieron, ¿no? Para, 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 para mal, para mal saber de nuestra, de nuestras fuerzas armadas. Pero, 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 yo creo que, 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 que esos son los datos más importantes, pero hay que abocarse a lo otro. Yo, bueno, cada uno aquí tiene sus recetas, digamos, pero yo creo que la política tiene que volver a retomar lo que son sus, sus cuestiones esenciales. No solo la administración de lo que existe, sino el sentido primigenio de la política que es el bien común, la sociedad buena, la buena sociedad, aquella en que los valores dominantes son distintos a los de la mera competencia, al individualismo malsano, antisocial, y la, y la, y la, y la concepción de todo avance por cuántas cosas logras tener desde el punto de vista material y cuánta plata logras tener en el bolsillo en los bancos o en los bancos que están en otros lugares del mundo porque son llamados paraísos fiscales. Pero hay que hacer la reflexión. Yo le tengo temor al hecho de que, mira, la propia unidad constituyente, entre comillas, sacó el 47% de los votos. Ah, y en la elección de concejales sacó el 33%. La derecha el 28%, no el 30%. Y el Partido Comunista el 21%. Ahora, la diferencia fue mayor, pero claro, ya se había producido la primera vuelta, en fin, pero también tienes antecedentes porque alguien me podría decir, sí, pero sos solo del 19% promedio en el país. Sí, pero la otra vez votó el 42%, 43%. Y por eso me parece relevante no tomar solo el último número porque les gusta mucho decir, bueno, no es legítimo porque, o es poco legítimo porque votó el 19%. Sí, pero alguien decidió que esas dos personas llegaron ahí. Cualquiera sea la región, para que no nos pongamos ni siquiera nombre. Dos personas llegaron ahí y hubo más del 40% de la población de esa región que votó para que eso se propiciara. Entonces, yo creo que, a ver, lo que me pasa además con estas cosas de, particularmente a partir del resultado como de la elección, a mí no me gusta hablar en estos términos, pero me falta como esa humildad para poder trabajar en política, como para poder generar espacios donde podamos encontrarnos. Porque eso para mí tiene que ver con un trabajo más a largo plazo, con un trabajo, como diría cuando era chica, me decían, como un trabajo de hormiguita, un trabajo que no se ve hasta que obtiene resultados. Estamos viviendo además una época muy de publicarlo todo, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, si nos sentimos mal lo decimos de inmediato, como así funcionan muchas de las redes sociales. Entonces, y el afán además cruzado, salió ahora nuestra meme por ahí, respecto de las encuestas. Seguimos haciéndole caso a las encuestas y no somos capaces de mirar el propio territorio que habitamos, la manera en que nos desenvolvemos y por tanto la manera en que debemos ser capaces de interactuar para ser esa intermediación de la que en algún momento conversamos. Me falta como ese análisis y ese análisis hoy a partir de ayer probablemente uno pueda hacerlo de las candidaturas presidenciales. Yo creo que ahí hay harto trabajo que hacer en esa mirada. la descalificación no puede ser como el eslogan, ya no, yo no quiero descalificar a nadie, porque eso se genera con el tiempo, eso uno lo demuestra, no está dando buenas intenciones solamente. Lo mismo va a pasar, creo yo, o debería pasar con el tema de los gobernadores regionales. Debe haber diálogo político, debe abrirse el diálogo político. Yo creo que en algunos espacios está bastante cerrado, porque no se quiere como que estos neoliberales vengan a como asociarnos en la casa. Y esa forma de actuar en política es compleja. Yo no quiero decir que nos tenemos que querer, quiero decir que el objetivo en este caso en particular es más grande que nosotros mismos, nosotras, nosotros y nosotros mismos. Y ese objetivo es el que debería empujarnos. No solo el gobierno, creo yo, creo que lo que pasa a propósito de esto de la convención constitucional es interesante más allá de estas cartas, alguien me preguntó el otro día qué opinaba yo de esta carta de los 34. Bajémosle como la importancia, no porque no importen, importan y mucho, pero no son el tercio, no es la opinión de la convención, uno podría hacer incluso observaciones respecto de la forma en la que se apropian de la voz del pueblo y bueno, podemos discrepar, seguiremos conversando, no pasa nada, no pasa nada si alguien dice mira, nosotros 34 tenemos estas condiciones y no nos vamos a sentar si no están estas condiciones. Bueno, decidirán en su minuto, si la convención todavía ni siquiera se sienta a conversar. No, en el fondo tú dices solo para interrumpirte, así que nomás, ni siquiera ni siquiera tenemos por qué descalificar a los descalificadores. Claro, o sea, creo que creo que es poco inteligente en términos estratégicos, en términos de el día de mañana, en ese septiembre que anunciabas tú, es probable que igual nos tengamos que sentar a conversar con la persona y probablemente esa persona a ese espacio no le va a llamar negociación, le va a llamar no sé, un café, conversación, la tertulia, como le quieran poner a esta altura me dan lo mismo, pero va a ser una negociación de qué es lo que quieren ese grupo y qué es lo que quieren otros grupos, porque además no hay un único grupo, entonces creo que igual hemos, en términos políticos, reaccionado a estas como frases, interpelaciones, cartas, también un poco al ritmo de que nos quiere poner la música, creo que la música tiene que ser la participación ciudadana, tienen que ser los tiempos políticos que estamos teniendo cuando se constituya la convención constitucional, que se fije cierto tiempo para poder discutir el reglamento, pero que sea poco tiempo para poder discutir lo que nos importa o la razón por la que se hizo la convención constitucional, que tengamos una nueva constitución que refleje la sociedad que tenemos, que venga a quebrar este neoliberalismo impuesto a través de reglas jurídicas, ese es un poco, o sea, si somos capaces de hacer eso y en paralelo tener un gobierno que acompañe ese proceso, bueno, perfecto, pero todo el resto me parece como de mucha soberbia, de mucho, aquí como dice mi mamá por ahí, aquí te las traigo Peter, no sé si le sacó de alguna teleserie o de algún reclame, pero tiene que ver un poco con eso, así como creerse el cuento de que son los únicos portadores, y no hablo solo de estas 34 personas, pero que en cierta medida se dan dependiendo de la semana, incluso dependiendo del día, es como yo tengo la verdad, me falta un poco de humildad en la política. Sí, y cuidado, porque la modestia y la humildad son parientes más cercanos de la inteligencia y de la razón, y uno de los supuestos y derivados esenciales de la razón es la libertad, la libertad interior, no la libertad de las personas para sobre la base de conocer, definir, mira, además ocurren paradojas, porque en una pretendida profundidad de la crítica a la sociedad y a los temas más de fondo, cuando se termina poniendo mayor acento en cómo descalifico al otro, ¿no? termina desde la profundidad pretendida en la superficialidad y en la libiandad y en el insulto, ¿no? en la reyerta, entre comillas, sin mantener el espacio sereno en el cual le conviene mucho más a las fuerzas transformadoras, no, porque lo que necesitamos es reflexión colectiva, es pensarnos, mirarnos a nosotros mismos, reflexionar colectivamente, reconocernos como diferentes, valorarnos como diferentes, en fin, entonces, paradojalmente, valga eso, es una paradoja, ¿no? En aras de un cuestionamiento profundo, aquello que otros no quisieron o no pudieron hacer, pero no quisieron, básicamente no quisieron, entre comillas, terminas tú en una práctica política que comienza también rápidamente a enmohecerse, ¿no? Porque la verdad es que yo diría que el debate entre las fuerzas transformadoras debiera ser, voy a poner solo un ejemplo, ¿no? los términos y ese es el debate en esencia, porque parece que el sustantivo ya está resuelto, ojalá, los términos en que va a operar un sistema mixto para efecto de la de la de la administración de los fondos con la opción libre de cada ciudadano para hacerlo sin que esté obligado a estar en una en una organización que tiene fines de lucro o una corporación de fines de lucro como son como son las ISAPES. Entonces, debatir los términos de eso a mí me parece fundamental y cuidar mucho porque la prudencia también es una buena consejera. Yo no acostumbro a hacerlo muy directamente porque no me gusta mucho el tono y el lenguaje vuelvo a insistir, ¿no? del debate, pero yo creo por ejemplo que Daniel Hades se equivocó cuando habló de que él planteaba pedirle un pacto de garantías a las fuerzas armadas y a la democracia cristiana. Primero porque de nuevo, paradojalmente, se rebaja a las fuerzas armadas de Chile no hay que pedirles nada, son no deliberantes. Así es. La constitución les prehíbe explícitamente y él al revés de eso la está reconociendo como un poder de facto con los cuales hay que ir a conversar e ir a decirle pero bueno, pero ustedes se van a comprometer ahora como de igual a igual. Me pareció un paso en falso, me pareció un paso en falso. O como una carta de garantías a la democracia cristiana, digamos, respecto de eso. bueno, yo yo diría frente a eso que esta gente que a veces está tan preocupada de quién fue subsecretario, ministro, Seremi en los gobiernos de la Constitución y de la nueva mayoría y piden seguramente, no sé si pidan una autocrítica, un reconocimiento de errores o la capitulación que es distinto. Porque entonces uno podría decirle mire, usted no puede resolver una afirmación tan grave con la que señaló y esto lo digo con todo respeto, yo tengo un profundo respeto por el Partido Comunista de Chile. Ha hecho mucho por Chile, por los trabajadores chilenos. Fueron muchos los comunistas asesinados luchando por la libertad y en ese sentido no soy beliciente ni doso ni doy vuelta la cara a la historia y yo creo que sería también un error, sería caer en el mismo error de la calificación en absoluto del otro, ¿me entiendes? No, yo creo que esa no debe ser la actitud. Entonces, pero bueno, cuando se exige con tanta fuerza la autocrítica, el reconocimiento, no venga después a decir una frase, no, si no hace falta firmar ningún documento. diga entonces, mire, me equivoqué o ratifico lo que dije porque, está bien, ¿me entiendes? Yo, a propósito de la modestia, como dices tú, la modestia, la humildad en la política, solo cito el ejemplo, digamos, porque me estoy refiriendo a las formas de la política, a los términos de la política y no me estoy refiriendo, digamos, a una polémica que yo en particular quisiera entablar con ningún actor institucional o político específico. Eso en general lo hago en otro espacio, digamos. No, claro, o sea, creo que uno podría, de hecho, dar ejemplos de uno de esta soberbia y de esta humildad de varias de las candidaturas oficiales, al menos, presidenciales. Boric también el mismo domingo, la noche, salió diciendo algo así como recuerden que no nos ganaron, o sea, que ellos no ganaron solo contra las comunas. En la región metropolitana ganaron 17. Entonces, la culpa no es 20, la culpa no es de ellos, la culpa es de nosotros, que no movilizamos. Creo que ahí hay un reconocimiento, lo mismo respecto de algunas declaraciones que ha hecho Paula Narváez respecto de que sean las regiones las que se den el gobierno regional que requieren. No pensemos solo que la disputa está en la región metropolitana, son las regiones. Creo que creo que eso demuestra que al menos hay un intento de asumir responsabilidades pero de cara a la ciudadanía, de cara a quienes se aspira a gobernar, teniendo presente que nos podemos equivocar, por supuesto, en algún dicho, en alguna palabra, en alguna interpretación, pero tenemos la capacidad también de reconocerlo para afuera, de reconocérselo a las personas que nos han elegido, que nos escuchan, o que son parte de este debate político. Creo que son muestras un poco de esta estructura que intenta acompañar este periodo transformador, que intenta ser parte del periodo pero sin ser propiamente protagonista, sino que sea un liderazgo que permita a la ciudadanía ser parte de este periodo. Creo que ahí hay desafíos como medio filosófico, pero creo que detrás de esas declaraciones está ese intento de que sean las personas organizadas idealmente que vayamos decidiendo qué es lo que va a pasar con Chile y no es para sacarnos las caricaturas, no es acabar con él, sino que todo lo contrario, es un Chile mejor que nos permite en definitiva a todos poder estar mucho más conectados, ser mucho más solidarios en todo ámbito, no solo en nuestras vidas cotidianas, sino que desde la estructura del Estado. Yo, en general, me interpretaron las expresiones de Gabriel Boricha, siento que tuvo una mayor templanza para observar los hechos, mirarlos, qué sé yo, en fin, sin descalificación. Ahora, claro, hay otros pensamientos políticos, otras nociones que la gente ha avanzado durante todos estos días que a mí me parecen también bastante poco acertadas. la verdad es que si la gente de la derecha fue a votar por uno de los dos candidatos de fuerzas que son esencialmente humanistas y esencialmente neoliberales, no sé si anticapitalistas, pero antineoliberales sí, quiere decir que van ganando nuestras ideas tanto así que los otros tuvieron que optar por entre uno y otro. No sé si se me entiende la idea. Algo así como el mal menor para ellos. Pero evidente, pero evidente, no les gustaba el fútbol, no les gustaba nada porque era encontronazo y porque era brusco y porque lo miraban los rotos y de repente se dio obligada a decir, mire, voy a ser de coro-colo o de la patólica. No, fue llevado a un mundo, a un escenario que si uno lo mirara como estricta estructura de clase, constituye un retroceso enorme y nosotros en vez de alegrarnos de eso y de mirarlo con mayor profundidad, nos están pidiendo que poco menos digamos, perdonen pormigo toda la gente de la reina, perdonen, estas cosas no son de ese modo, no, 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 los ciudadanos van a expresarse por las opciones que tienen, no, mira, me voy a recordar de una anécdota, la noche en que ganó Ricardo Lago en la segunda vuelta yo estuve en el antiguo canal 4 o canal 5 de televisión y estuve con un senador designado, un señor de apellido Martínez Bush y estuve allí también con quien era senador en ese momento Juan Hamilton, fallecido y a mí me pareció profundamente penoso que este caballero nos felicitara y nos dijera que lamentablemente habíamos ensuciado nuestros votos con el apoyo de los comunistas es un reflejo de la intolerancia del fanatismo ideológico y de la carencia de mínimos humanismos de consideración de las personas de observación de la especie humana la defensa más dura fue la de Juan Hamilton apelando al tema universal de la dignidad de las personas la igualdad de los seres que en suyo pero fue un poquitito penoso y al mismo tiempo abrupto escuchar una evidencia de esa naturaleza entonces a los que andan descalificando aquí porque tuviste el voto supuestamente de los otros eso de Alcío en Antofagasta en Atacama en Coquimbo en Coquimbo por favor no 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 eso es reducir la política y yo creo que quienes asumen esa 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 forma de las críticas la están reduciendo más y se contradicen digamos porque seguramente son personas que tienen genuinos tienen genuinas aspiraciones efectivamente de transformación social igual que todos nosotros pero aquí no hay ni mejores ni peores porque eso tiene que resolverse en la medida que se desarrollan los procesos sociales en los cuales participamos nos hemos ido bien en la profunda parece en la conversación está bien también creo que de repente falta tomarse un poco más de un minuto para poder analizar lo que pasa y no analizarlo de manera aislada creo que hemos cometido muchos errores cuando hacemos estos análisis de manera aislada los análisis políticos los análisis electorales los momentos que estamos viviendo en términos sociales y tomarse más de un minuto implica también tratar de mirar un poquito más allá de lo que uno ve en su entorno porque lo que uno ve en su entorno tiende a ser algo parecido a lo que pensamos nosotros y la política nos desafía a mirar más allá mirar con quienes tenemos absolutas diferencias por supuesto pero que son parte de esta sociedad y espero que sigan siendo parte mi tarea o la tarea tuya Luciana y la tarea probablemente de quienes nos dedicamos a la política tiene que ver con ir a convencerlos a convencerles de que nuestras ideas son mejores de las que en este momento ellas ellos y ellas tienen porque ahí está un poco el desafío Así es esa es la gran tarea porque porque a ver en el caso de nosotros los socialistas no negamos nuestra vocación revolucionaria revolucionario definido en términos en términos precisos los objetivos y fines que perseguimos y que procuramos para la sociedad humana en ese sentido somos revolucionarios por el sentido de nuestras propuestas de nuestras ideas de nuestras de nuestras aspiraciones pero desde el punto de vista esencial de las formas también lo somos porque queremos y porque entendemos que eso se construye con grandes mayorías y se construye no de la A a la Z como nosotros lo queremos sino en lo esencial y agregándole otras esencialidades que quizás otros proponen pero lo fundamental es una sociedad que está asignada por un hecho que es esencial y que nadie puede negar que es tremendamente injusto es poco decente poco civilizado que una ínfima minoría lleve para sí la inmensa cantidad de las riquezas que producen otra inmensa mayoría de personas en la sociedad y ese es el tema esencial y sobre esa base si esa es la base sobre la cual lo vamos a discutir quiere decir que hemos dado un paso muy grande adelante como va a pasar un periodo sin elecciones es bueno reflexionar entonces sobre las enseñanzas que ya nos deja digamos y esperamos con esto contribuir a quienes escuchen contribuir con referencias para el análisis no tampoco para convencerlos de que nosotros vamos a pensarlo sino que para que modestamente tomen en cuenta algún punto de vista que pudiese parecerles interesante me despido de la radio yo sana tú porque tú te respides de todos ha sido como siempre un agrado compañera y amiga Paula Gutiérrez muchas gracias Luciano si vamos terminando el día de hoy agradecemos por supuesto a sana de un radio que nos acoge en este debate de ideas conversación análisis yo ya no sé si tiene un nombre propio me parece que que bueno que mute de acuerdo a la circunstancia en atención por supuesto al partido de Chile que había ayer y que no estuvo al menos a varias personas conectadas yo estaba en reuniones en paralelo así que cosas cosas que pasan la pega la pega el trabajo yo ese sacrilegio no lo cometo no es que no no mando yo pues manda manda bueno así las cosas muchas gracias a todas y todos por escucharnos por vernos y será hasta el próximo lunes el próximo lunes volvemos en el horario y día habitual que estén muy bien cuídense muy bien chao hasta luego gracias